Bueno, compi, ¿cuándo te mudas? Ahora mismo. ¡Oh, me gusta folla por las mañanas! Como no dejes la pistolita esa, ahora mismo te la meto por el culo. Álvaro, ¿tienes que hacer coreografías mientras cocinas? Sí, absolutamente necesario. ¿Y si te vas a llamarme vieja, gorda, maricona? Sonaba horrible eso, ¿qué estabas ensayando? Me has maquillado. He resaltado lo mejor de su cara. Escóndete antes de que resalte tu cara. Yo soy Álvaro, Pablo, mi marido, y ese es Javi, nuestro hetero. ¿Vienes o no? Es importante volver acompañado.